Ya, genial. A ver, entonces vamos a comenzar. Bueno, colegas, bienvenidos, muchas gracias por asistir. Me van a disculpar con la voz porque ando, la verdad que bastante ronco, una gripe tradicionera me ha tomado por sorpresa. Pero haremos el mejor de los esfuerzos para que se me escuche, se me entienda y presto por favor a escuchar todo lo que serían sus dudas, comentarios, sugerencias y por qué no de repente intercambiar conocimientos, ya que estaba más o menos enterándome que hay si bien muchos colegas veterinarios, los cuales les doy un gran y fuerte saludo y afectuoso, también hay muchos interesados en lo que es el laboratorio, quizás analistas por ahí de distintos lugares. Si es que hay diferentes países, por favor indicarme de dónde son también para poder compartir si las mismas enfermedades nos suceden en realidad en varios lugares o en distintas latitudes. Bien, entonces el día de hoy, como ya estaba el título, es hablar de estrategias de cómo identificar un paciente con una condición hemolítica. Así que damos inicio. Bueno, la charla bien auspiciada gracias a nuestros colegas de Mineral y Animal Care. Así que muy, muy también con mayoría de emoción de tener esta reunión con ustedes. Vamos primero con un poco de teoría, ¿sí? Como siempre. ¿Por qué? Porque la anemia define a un paciente que tiene una disminución en la masa de glóbulos rojos. ¿En dónde? En la circulación. ¿Por qué en la circulación? Porque es en el lugar en donde deberían estar estos glóbulos rojos. Ahora, eso también no solamente habla de cantidades, porque obviamente un hemograma me va a dar unos datos numéricos, pero también podríamos hablar de la masa. Eso quiere decir cuánto de repente en nitros sucede en pacientes con hemorragia, está teniendo ese paciente, pero que lamentablemente el hemograma muchas veces no alcanza. Aún así, es muy útil definitivamente, porque creo que la mayoría de colegas aquí va a hacer hemograma como parte de la investigación de un individuo, el cual obviamente viene con diferentes signos clínicos asociados a esto, como puede ser decaimiento, puede ser fiebre, puede ser incluso desmayos. Entonces, ese tipo de situaciones que obligan a nosotros como clínicos a investigar rápidamente y ver o no si se trata de esta condición. Ahora, no siempre una anemia hemolítica se va a presentar de la misma forma, y la idea justamente con esta charla es poder darle algunos datos, quizás algunos tips que a mí me sirvieron, no solamente desde el laboratorio, sino también desde la parte clínica, porque obviamente siempre la clínica va a ser mandatoria sobre cualquier examen complementario. Así que ahí vamos justo con este tipo de datos. Y bueno, definamos entonces que una anemia es cuando estos glóbulos rojos que podemos ver por acá, voy a colocar el puntero, está disminuido. A ver, unos segundos. Ahí está. Entonces, tenemos a un individuo con anemia. Sin embargo, hay que tratar de clasificar correctamente esta anemia, en el sentido de que si yo digo que anemia es todo paciente que tiene un hematocrito menor a 37, no va a ser lo mismo, no solamente desde un punto de vista diagnóstico, sino del tratamiento, aquel paciente que tiene, ejemplo, 30 de hematocrito, versus un individuo que tiene 8 de hematocrito. Obviamente podremos entender que esos individuos de 8 de hematocrito van a entrar en una situación, obviamente, de no solo cuidados intensivos, sino en lo que sería una transfusión de sangre para que podamos tener justamente el tipo de mejora o incluso el tiempo mientras logremos diagnosticar o busquemos lo que sucede con nuestro paciente. No, es muy común. No me acuerdo con que tú eres. Pero tengo un audio por ahí que se está colando disculpen. No me acuerdo con que tú eres. 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 Segundos. No me acuerdo con que tú eres. Sí. Ya. Bueno, continuemos. Entonces, en estos pacientes, lo que va a suceder es que una vez que yo estoy distinguiendo al individuo con anemia, voy a tratar de clasificarlo. Estos números que aparecen aquí a continuación tienen la intención de poder a ustedes serles más práctico o fácil. Cuando decimos anemia, muy bien. Entonces, digamos que los individuos podemos decir que hay anemias con anemias leves o una cruz. Se siente con anemias ya un poco más complicadas, como dos cruces. Las severas, tres. Y, finalmente, las muy severas, cuatro cruces. Ahora, recordemos también que hay una clasificación mucho más grande o macro que nos dice que el individuo con anemia puede ser regenerativo o no regenerativo. Ahora, ¿cómo llegamos a este punto? Entonces, solamente tenemos que ayudarnos cuando hay anemias regenerativas o recordar que son dos los problemas más grandes. Pérdida de sangre o hemólisis, que es lo que nos trae a colación en esta charla. Cuando nosotros vamos a tener los individuos, entonces, en estas dos condiciones, tendremos a una médula ósea que empieza a funcionar. Pero empieza a funcionar muy, muy bien porque sucede que esta médula anteriormente no estaba enferma, no estaba dañada en muchos de los tipos de patologías. Ahora, como en medicina, no todo es supremo, no todo vendría a ser algo definitivo, pero la gran mayoría son pacientes que van a tener una anemia regenerativa. Así que lo vamos a colocar acá. Claro, yo sé que hay otras enfermedades, como puede ser mielosupresión asociada a estrógenos, que podría tener un paciente de fibrosis porque le dio una erlíquia o un anaplasma de repente por ahí, una leishmania. Ok, pero eso lo llevaremos para el lado de anemias no regenerativas. Si bien hay momentos en los cuales estas mismas enfermedades pueden trabajar y pueden continuar con una anemia hemolítica, la mayoría de estas normalmente me deprimen médula. Así que, para hacerlo más práctico, yo les diría, solamente clasifiquemos en dos. Las que son las anemias de aparición rápida y las que nos demoran poco a poco en llevar al paciente a esa condición de anemia. Porque, por ejemplo, si hablamos de hemorragias, obviamente una cirugía, por ejemplo, un atropello, una neoplasia, de repente que el paciente podría haber tenido el paciente y se rompió una fractura de vaso, por ejemplo, nos van a llevar a esas condiciones de anemia muy rompidas. Ahora, si dejamos de lado las hemorragias, ahora sí nos metemos en el hemólisis, cosa que no es la cuestión de interés en esta charla. El individuo con hemólisis me rompe glóbulos rojos. Por alguna razón, no me interesa hasta este momento, solamente me interesa que podamos tener la premisa que esos individuos deberían ser o deberían responder muy bien si es que nosotros, como veterinarios, bien diagnosticados, le damos las condiciones a ese paciente para que pueda recuperarse en el futuro. Entonces, las anemias regenerativas, así las clasifico encima. Piensen en dos personas, migas, pues son sus mejores amigos, y esas son las regenerativas, la hemorragica y la hemolítica. Bien, entonces, ahora sí, ¿qué hacemos? Primero recordemos un poco qué pasa en una anemia hemolítica. El individuo con anemia hemolítica puede tener este tipo de hallazgos, un plasma ictérico y que también puede lograr tener anemia. Que significaría que esta masa eritroide se ha perdido. Lo contrario de una hitericia, o bueno, más que lo contrario, en realidad sería lo que también puede aparecer, es hemólisis. Y miren este color. El color del plasma debería ser incoloro, transparente. Como muchas veces ustedes deben haber visto en los tubos cuando sacan una muestra de sangre. Sin embargo, el individuo hemolítico podría estar así, o podría tocarles de un color medio rosado, rojizo, de un color incluso medio café oscuro. Entonces, este color es lo que debemos advertir. Y eso ya lo podemos hacer nosotros en el consultorio. Una vez que saquemos la muestra de sangre, veremos si efectivamente ese color del plasma ha cambiado. Claro, pueden haber condiciones preanalíticas que hayan hecho que ese paciente no pueda tener de repente esa condición hemolítica como patología. Sino más bien fue un problema de repente de sacar la muestra de sangre. Pero eso lo vamos a obviar por el momento. Entonces, si hablamos de esta destrucción acelerada de los glóbulos rojos, hay muchos tipos de enfermedades que me pueden llevar a esa situación. Pero vamos a recordar que normalmente el glóbulo rojo sí se destruye. Es parte de la vía normal de ese glóbulo rojo que en algún momento va a llegar a viejo, que tiene que ser retirado de la circulación por el propio organismo. Entonces, a esto lo vamos a llamar como proceso fisiológico hemocateresis. Así como hay hematopoiesis, que significaría cómo nace, cómo se producen los glóbulos rojos. Aquí vamos a tener lo contrario en lo que sería la destrucción a la vía final, pero programada, eso sí, del glóbulo rojo. ¿En dónde se van a dar? Bueno, se puede dar entonces principalmente en el sistema rectículo endotelial llamado hígado y vaso. ¿Qué es lo que sucede en estos dos órganos? Lo que va a pasar es que hay macrófagos, macrófagos los cuales detectan que la membrana del glóbulo rojo ya no se elonga. Es como si fuera un glóbulo rojo, imaginemos o comparemos a los jóvenes que pueden de repente estirarse muy bien, que pueden hacer diferentes tipos de ejercicios, porque ese citoesqueleto está bastante activo, está digamos, entre comillas, nuevo. En cambio, los ancianos tienen una movilidad disminuida, obviamente no tienen este tipo de actividad como fue cuando estaban jóvenes. Por lo tanto, ese glóbulo rojo que ya no tiene esa capacidad y que empieza también a expresar unos determinantes de membrana que hacen que se detecte que el glóbulo rojo está viejo, cuando llega al vaso es retirado y es destruido. De una manera obviamente controlada. Así vamos a tener un equilibrio entre qué tanto el cuerpo está construyendo y destruyendo. Aquí les traigo un pequeño esquema y quisiera que recuerden, porque obviamente no siempre vamos a hacer necrosias, no vamos a hacer lamentablemente el tipo de revisión en cada paciente desde un punto de vista teórico, pero podemos aprovechar en esta charla de repasarlo, porque aquí les voy a mostrar dónde está entonces el vaso, aquí está el hígado, recordemos que son los componentes esenciales del sistema reticulodotelial, aquí vamos a tener al intestino, porque ayuda finalmente a que parte de esa bilirrubina que está llegando desde el hígado pueda caer aquí, y después la circulación, esa circulación por donde va a finalmente empezar a tener o rondar la bilirrubina o la hemoglobina libre. Finalmente, y no menos importante, aquí vamos a tener como protagonista al riñón, que nos va a dar después mucha información en la orina. Ergo, ¿qué nos quiere decir todo esto? Si es que contamos la historia rápidamente, yo sé que muchos no saben, y solamente es un repaso. Cuando se rompen los glóbulos rojos en el vaso, se libera la hemoglobina, y vamos a tener aquí lo que menciona como BU, sería la bilirrubina no conjugada. Esta bilirrubina no conjugada, después va a tener que pasar, ¿hacia dónde? Pues, gracias a la circulación, al hígado. Va unido con la albúmina. En el hepatocito, en este hígado, empieza entonces la conjugación, para que finalmente podamos tener esta bilirrubina conjugada, y baje a través de, bueno, conectado con la vesícula biliar, después con el conducto colegio, llega al intestino, en el intestino, se convierte esta bilirrubina en urobilinógeno, y también puede llegar a esta orcobilina, que es lo que finalmente da ese pigmento, en el que todos reconocemos en las heces, y después este urobilinógeno va a seguir circulando. También puede ser algo reciclado de la bilirrubina conjugada, que va a llegar, en pocas cantidades, eso sí, a lo que es circulación, y miren qué pasa con este urobilinógeno. Llega al riñón, y esto finalmente le va a dar el color a la orina llamada urobilina, para que después ya salga entonces con la anixia. Uy, perdón, me olvidé de colocar estos clics. Bueno, ya les conté la historia, para que finalmente podamos tener. Aquí hay un punto muy, muy interesante, y que nos va a servir después para explicar o clasificar a los pacientes. Cuando nosotros tenemos bilirrubina, aquí podemos tener bilirrubina no conjugada, como también bilirrubina conjugada. Aquí está la BC, que es bilirrubina conjugada, y la U, que sería la UN, o no conjugada. Solamente la bilirrubina conjugada puede filtrarse a través de la orina, porque la no conjugada regresa. ¿Ok? Ese es un dato muy importante, y que lo veremos después como parte de los signos clínicos. Bien, entonces, dicho esto, recordemos que lo que es muestras para nosotros son sangre periférica, ¿no? En donde encontraremos justamente esta bilirrubina, o quizás la hemoglobina aún libre. Ya llegaremos a ese punto. Dos, podemos tener muestras de heces, con cambios en la coloración, así que es siempre muy importante que el individuo que ustedes están sospechando, de a nivel molítico, preguntar acerca de las heces, obviamente, si lo está haciendo. Y tercero, es el color de la orina. Miren que esta triada no debe faltar como parte del examen físico de nuestros pacientes. ¿Bien? Ahora, ¿qué puede hacer que nuestros individuos empiecen a tener una ruptura mayor en velocidad de los glóbulos rojos? Recordemos, a ver, leptospira, aparece por ejemplo aquí, una bacteria, después vamos a tener protozos como babesia, un parásito, podemos tener intoxicaciones, justamente por medicamentos, podemos tener ingestas, aquí dice cebollas, podemos hablar un poquito también de esta parte, las tan temidas inmunomediadas, y por qué nosotros colocamos muchas veces inmunosupresores. Bueno, porque tenemos una larga lista de posibilidades dentro de los individuos inmunomediados. ¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, anaplasma. Bueno, en este caso, anaplasma, voy a hacer un pequeño descargo aquí, anaplasma se refiere sobre todo, pero a otras especies mayores, porque anaplasma en perros, recordemos, infecta leucocitos, ¿bien? Así que, no confundir este anaplasma, lo puse aquí, porque sí me genera una hemólisis de tipo extravascular, pero es inmunomediado, no es que el anaplasma se meta en el glóbulo rojo. El micoplasma, que antes se llamaba hemobartonella, ¿no? Muy común en nuestros pacientes felinos, y por ahí ya vamos con pocas, como puede ser, bueno, ¿qué pocas? Perdón, una de las más interesantes e importantes, ¿no? herlíquia y la ucemia felina para nuestros pacientes, para nuestras condiciones de Lima Metropolitana, y también Perú, según lo que he compartido con mis diferentes colegas veterinarios. Por ahí coloco hemangiosarcoma, podemos también hablar de por qué en algunos pacientes, entonces, sí es una solución retirar el vaso. Es más, algunos pacientes que tienen hemangiosarcomas, o tienen problemas en el corazón, podrían hacer que estos glóbulos rojos se deformen, y finalmente podamos tener una vida media menos en tiempo disponible, para que finalmente el vaso se los coma. Aquí viene otra clasificación, es lo mismo, solamente que lo quieren distinguir entre agentes infecciosos, químicos, oxidantes y fragmentos. Pero la lista o los componentes son los mismos, igual se los dejo porque ya me comentaron que la charla está grabada para todos ustedes, a fin que puedan obviamente revisarlo nuevamente. Ok, entonces lleguemos a un punto muy interesante, y que también en algún momento me hizo mucho ruido mental. Un segundo. Ok, entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Las anemias hemolíticas, según, según los que nos han enseñado, son los que van a encontrar en los libros, se clasifican en extravascular e intravascular. Y sí, es cierto, pero quizás lo que nos faltó que nos digan en clases, o en los libros, es que las patologías pueden compartir ambas, pero normalmente una predomina sobre otra, normalmente. Así que vamos a tratar también de clasificarlas. Ok, entonces vamos a hablar un poco de las anemias hemolíticas inmunomediadas. ¿Qué tenemos aquí? Las anemias hemolíticas extravasculares, son aquellas, como su nombre dice, es extra un vaso sanguíneo. Vamos a hablar entonces de órganos muy grandes, justamente esos órganos, que eran los que retiraban, o los que hacían que este glóbulo rojo muera. Entonces, este glóbulo rojo, que ya previamente ha sido opsonizado, o sea, ha sido marcado como un agente extraño, llega al vaso, y el vaso dice, bueno, yo no te reconozco, te han marcado, y como yo soy una especie de vigilante, soy un policía, lo que voy a hacer es, te voy a retener, y te voy a retener, y haré mi trabajo, que es destruir al glóbulo rojo. Esto va a suceder, en los pacientes, entonces, cuando tenemos este tipo de hemólisis. Por lo tanto, ya empezaremos a definir, que la palpación del hígado y el vaso, o tener este hallazgo en ecografía, mucho mejor obviamente, nos va a permitir sospechar más de una anemia hemolítica extravascular, que de una intravascular, porque cuando vamos a este lado, en este tipo de anemias, lo que se rompe, obviamente, es el glóbulo rojo, pero no solamente a nivel del hígado y el vaso, sino a todo nivel de los vasos sanguíneos. El vaso sanguíneo que está llegando, por ejemplo, a pulmón, en los vasos sanguíneos que están dentro del riñón, lo que están de repente en la aorta, que están en sistemas tecumontarios, son esos, en los mismos vasos sanguíneos que es el glóbulo rojo, lamentablemente empieza a morirse, y hará lo mismo de siempre, liberar hemoglobina. Esta es un poco la fisiopatología, quizás más detallado, lo que nos cuenta aquí es, cuando es inmunomediada, y es de tipo primaria, o sea, el cuerpo mismo empieza a atacarte, y a veces puede haber un poquito de confusión, cuando uno dice, anemia hemolítica inmunomediada, es lo mismo que autoinmune, pues no. La autoinmune, como su nombre lo dice, es tu propio cuerpo te ataca, pero te ataca porque no se sabe qué pasó, se desordenó, y decidió atacarte. ¿Ok? Entonces, esta es una anemia hemolítica inmunomediada, así de tipo autoinmune. Mientras que en la otra escena, vamos a atender las anemias hemolíticas inmunomediadas, pero secundarias. Aquí el culpable es otra cosa. Puede ser una droga, como por ejemplo penicilinas, puede ser una neoplasia, o puede ser un antígeno, que entró, y que marcó al glóbulo rojo, y el cuerpo finalmente piensa que ese glóbulo rojo es malo, pero en realidad lo que es malo es lo que se le pegó. Pero como nosotros producimos anticuerpos anti estos componentes, imaginen restos de babesia, imaginen restos de anaplasma, imaginen restos de micoplasma, y así sucesivamente, hacen que estos glóbulos rojos se marquen. Como ya podemos entonces ir entendiendo mejor, los pacientes que tienen anemia hemolítica y están en este grupo, debo tratar la causa subyacente para que la anemia hemolítica no vuelva. En cambio, en estos individuos, los primarios, primero habría que descartar todo este grupo, y luego recién quedarnos con las anemias hemolíticas de tipo primarias, o autoinmunes verdades. Y bueno, como les mencionaba, aquí está la hemólisis intravascular, y aquí está la extravascular, o lo que sea también en esos coboros. Hay ya muchos tipos de papers, pero yo considero que uno de los mejores que ha hecho un meta-análisis de varios, es este paper. Es de varias páginas. El resumen se lo puedo decir acá, o ya se los estoy contando, y la intención es que los individuos con anemia hemolítica, puedan tener entonces, no solamente un diagnóstico rápido, sino también les hablar algunos tips de lo que se refiere al tratamiento. Por ejemplo, nos dice que antes de dar corticoides, vamos a tener que haber hecho todas las pruebas posibles, porque una vez que le demos corticoides, algunas de estas pruebas justamente de laboratorio, podrían cambiar. Otra cosa, por ejemplo, que no necesariamente los corticoides, junto con otros inmunosupresores, han demostrado diferencia significativa en el ratio de sobrevida. Aún así, reconocemos creo ya muchos, y los problemas de usar corticoides, no solamente a altas dosis, sino también en tiempos prolongados. El Cushing se asoma obviamente como enfermedad, en la cual obviamente nos puede complicar a los individuos que ya fueron diagnosticados, bien tratados, pero en el control podemos tener obviamente efectos secundarios. Entonces, ¿qué nos dice este paper? Nos invita a decir, veamos si tenemos una solución salina o cloruro de sodio, todos lo tenemos, y probemos si existe autoglutinación. Vamos a ver unas fotos y unos videos de corte sanguíneo. En algunos lugares sí está disponible la prueba de test de CUMS, o prueba de antiglobulina, y también nos invita a hacer citometria de flujo o factor de complemento. Yo sé que esto no en todos los lugares está disponible. Sin embargo, creo que podemos reemplazarlas o por lo menos echar mano de lo que sí tenemos. Investigaron también cuáles son las principales causas que se asocian o afectan justamente a cada especie. Y adivinen que las infecciosas siguen ganando la carrera. Y por ello es que la gran mayoría de pacientes con anemia hemolítica, lo primero que tendríamos que buscar es estos problemas infecciosos. Hay ocasionadas por drogas más en perros que en gatos. Las vacunas en algún momento sí se asociaron a eventos de anemias hemolíticas post vacunación. Pero esto ha ido disminuyendo en el tiempo. Y la vacunología también ha ido mejorando en los últimos años. Enfermedades muy conocidas por nosotros. Miren, una erlíquia que está ahí en la flecha. Estos son fotos ahí que tomábamos junto con el equipo de laboratorio. Una babesia por acá. Bueno, un montón de merosoídos ahí infectando ese glóbulo rojo. Hace poco, con una colega tuvimos una septicemia. Esto que están viendo aquí es un neutrófilo. No son casos de todos los días. Pero miren que estos fragmentos rectangulares más de tipo lineales son vacilos. Son vacilos en sangre. Por lo tanto, este paciente se convierte en un individuo calificado como séptico. Y este paciente tiene una sepsis de origen bacteriano. Estarían por acá. Entonces, miren que todos los eventos van a poder producir anemias hemolíticas. En el caso de los gatos, bueno, en primer lugar vamos a tener las infecciosas. Dentro de ellas, micoplasma, leucemia y ciafelin. También están dentro de las más comunes, como podemos ver aquí. Vamos al tratamiento. Si ustedes quieren detalles del tratamiento a aplicar cuando obviamente está ya diagnosticado el individuo con anemia hemolítica de tipo inmunomediada y ojalá que pueda haberse diagnosticado todo lo demás, bueno, entramos al terreno de la inmunosupresión. Corticoides a dosis altas. No la dosis de 0.25, 0.3 o 0.5. Pasamos, miren, a dosis de 2. O sea, estamos hablando de dosis de 4 o 5 veces más, por lo menos. Y estos pacientes deberían recibir como dosis, si es que lo consideramos como dosis de ataque, o sea, para poder dar una mejor chance al individuo, obviamente de poder desaparecer los anticuerpos que se estaban formando y a la vez bajar el proceso inflamatorio. Pero ojo, como ya hemos revisado, no todos los pacientes necesitan corticoides. Porque, ¿qué pasaría si es que yo a un individuo que tiene anemia hemolítica, por ejemplo, por intoxicación de vitamina K, y cómo se puede dar esto, cuando un paciente llega, obviamente, con un historial o se sugiere que ha tenido exposición a raticidas, le colocamos vitamina K, pero nos pasamos de dosis. Y esto, lamentablemente, lo he presenciado, porque a veces uno dice, miren, pómale más vitamina K, pero en algunos individuos, lamentablemente, esto funciona como antioxidante, y después el paciente llega con anemia hemolítica. Y algunos, por esos colegas, asumieron que este problema fue por el veneno, y no más bien por la vitamina K. Entonces, hay que tener cuidado con las dosis en este caso. Ahí los corticoides, por ejemplo, no demostrarían su valía. Y es así que por eso necesitamos investigar qué fue lo que sucedió. Hemos probado con bastante éxito los corticoides. Primero porque es accesible, porque es barato, porque es bastante práctico, pero para las ocasiones en donde sí necesitamos una mejor inmunomodulación, pasar a acetoprina, ha sido bastante, la verdad, yo diría con regulares tasas de éxito, pero sobre todo porque nos empiezan a complicar en signos digestivos. Y aquí aparece la pancreatitis. Así que los que quieren decidir en cambiar, porque no quieren los efectos de los corticoides, tengan siempre en consideración la pancreatitis y por supuesto la hepatotoxicidad. Bueno, entonces ya pasemos a lo más clínico. Y les decía la orina. La orina va a ser fundamental en la investigación del paciente hemolítico. ¿Por qué? Porque este tipo de coloraciones aparecen en los inhibidos que rompen glóbulos rojos. Y uno diría, ¿qué sucedió? Bueno, recordemos que si rompo glóbulos rojos, libero hemoglobina y si libero la hemoglobina muy rápido, a nivel de circulación va a llegar al riñón. El riñón va a dejar pasar esa hemoglobina y esto se convertirá en hemoglobinuria, que lo vamos a ver de este color rojizo. Pero en algunos casos, esa hemoglobina se oxida antes o también se puede oxidar en vejiga. Y cuando la hemoglobina se oxida, obtiene un color medio marrón o café. Pero estas dos cosas ya me alertan de que el individuo puede estar hemolítico. Claro, antes mi clínica me debió mandar y este paciente debe estar con anemia. Así que he revisado muchas cosas, obviamente. Pero si esa hemólisis ya llegó a términos de incrementar poco a poco la bilirubina, encontraremos el evento llamado bilirubinuria, que dice que nuestro paciente tiene mucha bilirubina botándola a través de orina. Y aquí va a ser muy interesante, porque lo que he aprendido en estos tiempos con mis colegas también de clínica y veterinarios es que es menos probable que un paciente se ponga ictérico o esté ictérico si es que está eliminando grandes cantidades de bilirubina por orina. Por lo tanto, si ustedes creen que es anemia hemolítica y la orina está de un color, la de siempre, amarillo, claro, pero está ictérico el paciente, ese es el motivo del por qué les va a ser más difícil que esa tensión que está obviamente asociándose a mucosas sea o baje en el tiempo. Y vamos a tener una razón bien simple cuando revisamos justamente la fisiología. La bilirubina que sí sale por orina es la conjugada. Miren aquí una foto. Esta foto viene gracias a mi colega, Ken Yonaharro, y justamente conversamos acerca de un caso que él tuvo en esta semana que al final les voy a presentar. Se los voy a dejar. Si yo veo una orina de esta manera, diré, pues, lo primero que se nos viene a la mente, creo, es hematuria, ¿no? Ok, pero si es que somos un poquito más específicos o obviamente mandar a analizar la orina, entenderemos que la orina cuando yo la centrifugo, si es hematuria, los glóbulos o todos deberían caer. Pero si no, la orina queda con esa hemoglobina libre y yo lo que les recomiendo es entonces probar. Pero antes de mandarlo al laboratorio, miren qué es lo que podemos hacer. Agarramos un papel toalla, esos papeles de toalla blanco que abundan siempre, eso lo vamos a tener. Y empiecen a secar por los bordes de esa orina que acaba de hacer el paciente. Porque el papel empieza a teñirse, si bien obviamente va a llegar un color rojo o vino tinto, en la capilaridad que van a empezar, van a empezar a notar que este color no es rojo total, sino más bien es un color naranja intenso o un color, como les mencionaba, medio vino marrón y eso ya les puede ir advirtiendo que ese paciente no tiene hematuria verdadera, sino más bien es hemoglobinuria y con tintes de bilirubinuria. Entonces, eso es lo que les quiero dejar y va a ser un dato muy importante que no deben dejar de pasar y obviamente si el paciente no orina en su consultorio no pasa nada, pero tendríamos que preguntar a los dueños si dio cambios en esa orina previo a la consulta 24 o 48 horas. Si no tenemos ninguno de esos datos, lo que nos queda es al paciente en internamiento, obviamente de preferencia sondearlo para poder ver la producción de orina y evaluar ese color y lo más pronto posible también mandar a analizar. Vamos con el frote sanguíneo. Y saben, yo soy un fan del frote sanguíneo. De hecho, es algo de lo cual he apoyado bastante de mi labor diaria durante todo lo que se refiere al proceso y la historia de lo que es BetSupport porque me permitió finalmente llegar a clientes y que también puedan valorarnos el trabajo. Les quiero dejar una pequeña leyenda. miren aquí. Todo esto o en su mayoría son glóbulos rojos, pero algunos glóbulos rojos reciben un número y este número será más alto mientras más grande esté. Por ejemplo, miren este 73, miren este 65, miren este 61. Teóricamente, el paciente sano debería tener los glóbulos rojos casi todos del mismo tamaño. Muy homogéneos. ¿Pero qué pasa? El paciente cuando tiene una anemia regenerativa, cosa que es el principio de la anemia hemolítica, la médula ósea empieza a lanzar glóbulos rojos más jóvenes y los glóbulos rojos más jóvenes son glóbulos rojos más grandes. Estos glóbulos rojos más grandes lo que hacen es entonces tener mayor volumen, pero como están jóvenes no tienen la hemoglobina tan madura y como no está tan madura el color de ese glóbulo rojo ya no es rojo sino más bien es de una tonalidad media azul que se le considera vasófila. Y si sale la secuencia o digamos el glóbulo rojo aún más joven ese glóbulo rojo más joven se le denomina hematíe nucleado. Algunos le dirán eritroblastos. Pero lo que les interesa a ustedes entonces doctores es paciente que ven hematíes nucleados que obviamente ya han visto anemia que está con ictericia ese es un fuerte candidato a decir que está inhibido yo creo que está con anemia moníplica. No tengo que demorar entonces en cuál fue la causa. ¿Qué significa anisocitosis? Es la diferencia de tamaños. Aquí está. Macrocitosis es que están en las células más grandes. Podemos tener también alguna terminología asociada a anisocromía policromacia o hipercromía que sería la diferencia de colores obviamente esto es diferente de que es de color y algunos también le dirán policromatofilia a los glóbulos rojos que están más azulitos. Y bueno acá está la leyenda. Muy interesante es notar y ya les adelanto acerca de este término que vamos a seguir hablando por unos minutos más que es el popular reticulocito porque es el glóbulo rojo grande y vasófilo lo más probable es que sea este reticulocito del cual vamos a ayudarnos a poder decir a todos este paciente tiene anemia regenerativa y lo declaro muy bien para que por lo menos dentro de lo malo que puede tener la condición del paciente sean buenas noticias. No todo siempre será buenas noticias si es que no estoy identificando la causa que me hizo anemia hemolítica vamos a continuar entonces con lo que es diagnóstico. miren aquí esto es una foto de microscopio esto es es más con emoción les diré que estoy preparando todo lo que sería una guía hematológica la idea es lanzarlo en español en algún momento con una colega llamada Angie Yapo Angie está haciendo este trabajo en conjunto con los pacientes con microscopía y demás frotis un montón de imágenes esta es una de ellas miren aquí veo muchos glóbulos rojos pero aquí aparecen varias cosas que no son normales en los individuos como por ejemplo glóbulos rojos grandes más azulitos como se podrán dar cuenta y también hipocromía o sea no llenan la hemoglobina los glóbulos rojos pero no la llenan porque son glóbulos rojos mucho más grandes y recordaremos o es algo una cuestión bien práctica si es que yo tengo un cuarto o sea me mudo de un cuarto pequeño a un cuarto más grande voy a dejar vacío varios espacios eso es lo que sucede cuando el glóbulo rojo sale más grande del medula ósea le cuesta llenarlo de hemoglobina y por lo tanto se ven así con mucha palidez este paciente tendría hipocromía de cuatro cruces estos son los hematides nucleados así que solamente con esta imagen yo les puedo decir este paciente es muy probable es un perro es muy probable que tenga anemia regenerativa la siguiente pregunta será será hemolítica o será hemorrágica obviamente la historia clínica también me viene a ayudar aquí para el ojo más engrenado o de repente más fino podría empezar a notar estas dismorfias o glóbulos rojos que no entran en la clasificación normal estos son glóbulos rojos que son clasificados como acantocitos como keratocitos esquistocitos y esto sucede en pacientes que tienen anemia hemolítica pero de tipo microangiopática por ahí si es que tienen alguna duda me lo preguntarán con mucho gusto se los puedo responder continuamos entonces miren este video creo que nos va a ayudar mejor todavía a distinguir no solamente los glóbulos rojos con cromacia polipromatofilia hipercromía déjenme decirles también que muchos libros adoptan diferentes tipos de denominaciones creo que ya es momento que así como en el rubro de medicina humana ya han logrado justamente la estandarización en lo que vendía esa terminología tenemos que también nosotros como veterinarios poder hablar todo esto que se ha avanzado muy bien y en esto nos apoyamos mucho con los tecnólogos humanos y los cuales también veo con gran gusto que están entrando en la carrera de medicina o apoyarnos en la parte de obviamente diagnóstico de laboratorio clínico veterinario es bastante útil a ver permítame colocar el click del video ahí está este paciente tiene glóbulos rojos más grandes ay perdón 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 vamos a otra vez pero este paciente también tiene un hallazgo interesante que son los esferocitos que son los esferocitos ahorita voy a parar seguro que vamos a tener una imagen como esta aquí creo que vamos a a ver creo que puede compensarme unos segundos ahí uy perdón perdón el esferocito es un glóbulo rojo redondo vamos a bueno la mayoría son discoides tienen palidez central pero cuando vean un glóbulo rojo como este a ver más pequeño muy redondito sin palidez central acompañado de signos de anemia regenerativa este paciente es candidato también a que lo clasifiquen como anemia hemolítica inmunomedia no les recomiendo es así a todos frotis que hagan y digan ah mira que hay esferocitos de buenas a primeras porque a veces hay muchos falsos positivos me ha pasado así que prefiero que primero junten todo el historial clínico y para el ojo entrenado obviamente también para los colegas que hagan frotis que serían los citomorfomatólogos puedan investigar y confirmarles a ustedes si efectivamente se tratan de esferocitos o no ahí está creo mejor como pueden ver ya aparecen algunos glóbulos rojos que son los ronitos más pequeños y también hay algunos tipos de glóbulos rojos dismórfilos y también si quiero ser un poquito más demandante de la descripción acá aparecen neutrófilos pero también próximos aquí lo que vamos a tener entonces es una clasificación de diferencia de tamaños también acerca del color y de las formas que están aquí entonces aquí nos invita qué es lo que hace el colega de laboratorio que se dedica a ver frotes y quiero aquí explicarles un poco porque es una pregunta bastante bastante frecuente que recibo que me dicen doctor ¿por qué me interesa o por qué debería ayudarme el BCM? y bueno se me ocurrió colocarlo entonces por aquí miren esto es en medidas lo que sería el tamaño del glóbulo rojo se mide en femtolitros pues bien hagamos este ejercicio que ahora sí el tamaño se importa al menos en los glóbulos rojos por lo tanto si les presento a estos glóbulos rojos con esas diferencias evidentes y que a propósito le he puesto un número podremos entonces clasificarlos en esta regla de esta manera y si ya los he clasificado déjenme decirles que las máquinas hematológicas son muy buenas justamente no sólo contando sino también midiendo el tamaño de estos glóbulos rojos gracias a que las máquinas hematológicas automatizadas nos hacen ese trabajo para poder contar más rápido de manera más precisa y también repetible en el tiempo es que podemos lograr lo siguiente que estos glóbulos rojos según tamaño son ordenados miren cómo empiezan a aparecer los estoy acomodando según tamaño los más grandes hacia la derecha los más pequeños hacia la izquierda pero siempre va a predominar lo que es un tamaño como una población o lo que se habla en estadística de la normalidad o el promedio también entonces una vez que hemos llegado a contar los glóbulos rojos se forma esta especie de montecito este montecito hace entonces la idea de un histograma y eso es lo que votan todas las máquinas hematológicas si aquí ustedes en el público tienen máquinas hematológicas seguramente que en la parte de glóbulos rojos habrán visto una especie de no digo pirámide pero si es una especie de curvas que deberían leer entonces estas curvas hacen la idea del histograma de glóbulos rojos y nos dirán cuál es el tamaño más probable y frecuente por ejemplo aquí les digo entonces que este paciente más o menos debería tener uno tamaño de 73 otro punto interesante que quisiera que no se les vaya por favor es la aglutinación así se ve de manera microscópica en el tubo ustedes lo van a ver como está aquí miren el color del plasma ya nos indica que está no solamente etérico porque tiñe las paredes sino también rojizo y cuando ustedes volteen el tubo va a parecer como si tuvieran arenita de glóbulos rojos pegados a las paredes eso ya les indica que hay aglutinación y es un punto a favor en el diagnóstico de anemias hemolíticas continuemos entonces ¿qué es lo que quiero dejarles aquí en este proceso? a ver unos segundos ya la hemólisis intravascular doctores va a suceder de la siguiente manera y creo que va a ser un tip muy importante porque no solamente va a ganar tiempo sino también van a poder clasificar correctamente si es o no es intra o extravascular porque cuando se rompen los glóbulos rojos en los vasos sanguíneos lo que sucede es a ver sale la hemoglobina a eso se le llama hemoglobinemia por lo tanto el color del plasma en ese momento es rosado o rojo como se da en todo el cuerpo esta hemoglobinemia circula y cuando llega al riñón lo filtra y esto terminará en hemoglobinuria esa foto que vimos hace unas diapositivas es el paciente que casi casi lo diagnosticamos como hematuria y en realidad era hemoglobinuria segundo o bueno tercero para cuarto es recién el paciente empieza a transformar esa hemoglobina a bilirrubina pero esta bilirrubina no está llegando toda rápidamente al hígado por lo tanto se queda como hiperbilirrubinemia indirecta y eso hará que el paciente sí se ponga hectérico pero de repente no tenga la orina amarilla entonces cada vez que ustedes vengan con un paciente o les traigan a un paciente con hemoglobinuria ustedes confirman en el plasma que hay hemoglobinemia o también el laboratorio les dirá un ítem llamado hemólisis ese individuo tiene anemia hemolítica no hay que esperar por el contrario o complementando la hemólisis extravascular donde sale la exclusión en el hígado y en el base por lo tanto rápidamente esta bilirrubina que se libera y que es indirecta será transformada gracias a ese hígado se glucuroniza y se convierte en bilirrubina directa como es directa ustedes van a volver a ver si ictericia y podrán llegar a ver bilirrubinuria ustedes si es que tienen un paciente que hace las dos podrían estar en el limbo de ambas y lo que nos ayudará en el diagnóstico es preguntar cuando inició el problema cómo fue el color de la orina y si el paciente ya está icterico o no porque cuando les toca a un individuo aquí recién rompiendo tienen que advertir al dueño señor señora familia este paciente está rompiendo glóbulos rojos y lo más probable que en las siguientes horas o días empieza a ponerse icterico ¿por qué me ayuda a mí advertir o distinguir porque sucede que si no el dueño piensa que yo más bien por mi tratamiento le he hecho algo malo a su perro o a su gato y se están poniendo icterico es más ¿qué pasaría si este paciente es un felino y producto también del internamiento desarrolla lipidosis hepática? son condiciones que también nos complican el cuadro pero bueno necesitamos para poder explicar o al menos adelantarnos a los eventos que ya por obviamente fisiopatología vamos a reconocer miren este paciente miren esta anemia horrible y clásicamente los pacientes con anemia regenerativa tienen algo llamado anemia macrocítica hipogrómica este es el clásico paciente que tiene hemólisis y vamos a confirmarlo ¿con qué? con características de anemia regenerativa lo vemos acá hay hematides nucleados y también hay hemólisis por lo tanto a este paciente le recomendamos justo oye creo que deberías investigar causas de anemia hemólítica miren esa leucocitosis me preocupa porque el paciente no solamente viene con anemia sino está muy muy inflamado los corticoides hacen un muy buen trabajo aquí pero yo preguntaría si el paciente no tiene evidencia de sepsis por ejemplo si es hembra de 7 años y no está esterilizada tranquilamente podríamos tener una piometra y esa piometra yo sé que no todos terminan en esto pero algunos si han demostrado desarrollar anemia hemólíticas ¿por qué? porque puedes tener sepsis secundaria y por lo tanto eso con las toxinas bacterianas van a romper glóbulos rojos miren a este otro paciente que también tiene una anemia severa muy severa inclusive ya llegando a ello tiene anemia también macrocítica hipocrómica y está hittérico algunos pacientes le van a llegar también con difusión renal este paciente todavía no llega a difusión renal evidente al menos pero tienen que por favor revisar y vamos ya llegando a la última parte antes de presentarles el caso es reticulositos ¿qué son? bueno ya he explicado son pacientes que perdón son glóbulos rojos que son inmaduros y antes de que se convierten en ese glóbulo rojo lleno de hemoglobina todavía todavía tienen restos de organelas que sería el retículo endoplasmático que finalmente como se asocia a ARN muy importante porque ahorita vamos a ver que los equipos automatizados se ayudan de ello estos restos de ARN de lo que antes fue el núcleo del glóbulo rojo recordemos que el glóbulo rojo antes tuvo núcleo después ya lo bota para ganar espacio estos restos que deberían irse también en el glóbulo rojo inmaduro todavía están presentes y se pueden teñir ¿con qué se teñen? bueno hay colorantes que ayudan a revelarlos ¿cuáles son esos colorantes? el nuevo azul de metileno y el azul presilibríante aquí les advierto doctores me pasó yo pensé que el nuevo azul de metileno era lo mismo que azul de metileno hace mucho tiempo recuerdo que me mataba buscando donde encuentro el tan famoso nuevo azul de metileno porque no había este o me miraban con algo de extrañeza porque no había y siempre me daban azul de metileno bueno si existe el nuevo azul de metileno ¿no? y si no lo encuentran un símil es el azul presilibríante que también sirve contra reticulositos esto se hace de manera manual lo que estamos viendo aquí son frotis con la tinción esto se coloca con cubrojetos y se empieza a contar o también puedo incubar sangre con estos tipos de de tinción como vemos acá acá propuesto hacer una comparativa se hace el extendido y se pone a ver es más ustedes incluso pueden hacer una contra tinción ahorita les voy a mostrar cómo son estos reticulositos estos son glóbulos rojos de fondo y los famosos reticulositos son estos ahora este paciente entonces tiene muchos reticulositos pero saben cuál es el problema que este paciente me estaba rompiendo glóbulos rojos por eso es que no lo ven tan bonito no lo ven tan tan definidos parecen glóbulos rojos fantasma y aprovecha entonces de mencionarles la aparición también de glóbulos rojos fantasma en el frotis les indica que se están rompiendo esos glóbulos rojos y por lo tanto deberían sospechar de anemia molítica como ven el frotis es una herramienta esencial en la investigación de pacientes con anemias de esto a ver creo que esto es un video esto es con la tensión del nuevo azul de metileno miren también se ven bonitos los reticulositos se ven creo muy muy claros y también se ven los glóbulos rojos de fondo es un trabajo a veces que puede ser un poquito tedioso nuevamente si necesito un buen microscopio que tenga un buen objetivo de sin X y obviamente un poquito de experiencia también del que está evaluado creo que aquí nadie nos va a discutir que es que glóbulos rojos uno fantasma inclusive otro fantasma y están bonitos y estos son los famosos reticulositos como se logró esta foto gracias a no solamente combinarlos e incubarlos sino después teñirlos con fright aunque también lo pueden colorear con tensiones rápidas que creo que también muchos se lo tienen bueno para ya ir terminando esta parte contamos reticulositos para poder reportarlos y nos sirve reportarlos para finalmente saber cuantos existen en número absoluto yo quiero que un paciente con anemia generativa tenga un montón de reticulositos no solamente en porcentaje sino también en número absoluto lo que nos cuenta esta diapositiva es que una vez que ustedes reciban el informe del porcentaje de reticulositos multiplícanlo por la cantidad de glóbulos rótulos para que finalmente tengan el valor real de reticulositos y que es que nos trae ya pero lo actual y creo que es también bastante emocionante poder ver este tipo de máquinas que ya están a la mano de nosotros entre los consultorios de repente de laboratorios de universidades porque si no tenías reticulositos o no tenías ese personal entrenado para poder hacer tal recuento perdíamos un dato muy importante que es si el paciente de verdad está respondiendo por ejemplo al tratamiento a la terapia o de dar pronósticos a ese cliente dueño de la mascota que evidentemente necesita una respuesta eso es lo que nos permite entonces ya la entrada de estas nuevas máquinas porque no solamente me hacen un muy buen diferencial sino también me cuentan reticulositos e incluso me dicen que tan joven es ese reticulosito que antes no teníamos esa posibilidad al menos en medicina veterinaria y quería mostrarles esta diapositiva que me pareció genial esta imagen porque dependiendo en donde nosotros nos ubiquemos o desde donde veamos las cosas o desde donde estemos yo puedo percibir que esto es un círculo mientras que este individuo va a pensar que es un rectángulo ¿no? y eso es lo que nos pasaba antes me incluyo con los equipos automatizados porque obviamente yo también trabajo con equipos automatizados pero que no podía haber quizás algunos tipos de realidades y que gracias a lo que es las imágenes 3D nos abrieron o nos abrieron un mundo pero así espectacular porque si yo hago de repente un poco bueno no sé dónde pongo pausa si yo hago de repente un stop a esta imagen de repente no podría ver qué es lo que está pasando del otro lado entonces estas imágenes 3D ya entran como también ya sucede en medicina humana entran al rubro veterinaria para cambiar las cosas porque nos ayudan a diferenciar efectivamente si hay zonas de por ejemplo aquí neutrófilos inmaduros o linfocitos también que están contaminando otras zonas y eso hace que sean mucho más específicos los recuentos leucocitarios o en el caso también de los reticulocitos porque nos dicen qué tan inmaduro están esos retis o si existen al menos y creo que se va a ver mejor en la siguiente diapositiva en esta ¿por qué? porque cada uno de estos puntos doctores es una célula contada ¿qué es lo que vamos a tener aquí? esto serían glóbulos rojos lo que está en color azul y lo que aparece en puntitos morados son los reticulocitos ¿qué es lo que tenemos que buscar acá? ¿o qué es lo que tenemos entonces que diferenciar? es que mientras más puntos morados aparezcan mi paciente tendrá más reticulocitos pero no solamente eso lo que podemos ver aquí como se puede apreciar es que mientras más hacia la derecha se expanda esta nube tendremos reticulocitos más inmaduros que nos dicen entonces que la médula ósea está lanzando estos retis para que finalmente en circulación puedan terminar de madurar eso es lo que hace entonces el reticulocito inmaduro convirtiéndose ya después en maduro y eso pero fenomenal porque aquí les voy a traer justo un casito creo que ya vamos terminando llamado Bobby ok Bobby pertenece a uno de uno o sea a una veterinaria de un colega un cliente llamado de la veterinaria se llama Altavet colegas muy buenos también conozco a muchos de ellos hice su gran valía y justo me tocó esto fue cuando el día lunes el lunes casualmente me tocó esa lámina y dije oye pero por qué mejor no lo toco en este caso para esta charla y me quité uno que ya tenía dije bueno vamos a actualizar un poco tiene tres años es macho viene decaído viene también con historial de pulas y garrapatas y dicen bueno haremos entonces el diagnóstico punto interesante es que también tenía síncopes o tenía episodios de debilidad y lo que menciona el dueño es de smile veamos este hemograma miren aquí por favor si esa anemia les parece leve moderada severa o muy severa porque si comenzamos con la serie roja a ver si ponemos por acá en esta serie roja tenemos el hematobito de 17 tenemos una hemoglobina también bastante baja en esta serie rocitos también bastante bajos algo muy interesante de este paciente es que no hizo macrocitosis muchos pacientes si lo hacen en anemia hemolíticas pero este individuo miren que tenemos el valor a 67 no llegó a hacer macrocitosis cosa interesante ahorita vamos a ver qué solución o qué explicación le damos si yo veo un paciente con anemia normocítica normocrómica yo digo creo que este paciente tiene anemia no regenerativa bueno pero vamos a ver cuál es la potencia finalmente de un frotis y con justamente lo que es los equipos que nos ayudan también a contar bueno tenemos los leucos no están tan altos si hay desviación a la izquierda mucho cuidado por favor con pacientes que tengan desviación a la izquierda porque significa que están muy inflamados vemos aquí las observaciones del frotis este paciente tenía los signos clásicos de un individuo que está regenerando a pesar que mi clasificación no me lo diga porque aparecían también hematíes nucleares interesante tiene cambios tóxicos mucho cuidado al menos no tiene plaquetas bajas y eso está buenísimo porque recuerden también que muchos pacientes y algunos se les va a complicar y se les va a morir también lamentablemente es por complicaciones de tipo de hipo o hipercoagulabilidad bien pero algo que llamó poderosamente la atención fue esto no solamente las proteínas aquí sino también el plasma miren este plasma que estaba hemolizado tres a cuatro cruces si yo tengo plasma hemolizado tengo signos de anemia regenerativa tengo anemia severa este paciente entra en la clasificación de investigar si no es un individuo con hemólisis esta es la bioquímica sérica lo que se espera de un individuo con hemólisis o que también va a ser ictericia la virirubina ya incrementada tengo algunos parámetros sí de investigar como puede ser una hiperglobulinemia tengo una urea que me incrementó eso sí pero la creatinina no así que hay que investigar porque tengo esta urea elevada yo lo que buscaría también ahí es en gastrointesinal si no hay sangrados y quiero mostrarles a este individuo este es un Bobby miren las mucosas y pálidas pero no tan ictericas todavía eso sí todavía para lo que podríamos esperar con este paciente esta es la esclerótica pero quiero invitarlos a ver en este siguiente video que es lo que estamos viendo primero que hay espuma en esa orina y miren ese color de orina ese es el típico paciente que me hace no solamente obviamente urobilina en esa orina sino también virirubina porque es muy encendida que es lo que el dueño nos dice si la orina es muy fuerte te dicen está muy turbia muy concentrada entonces gracias a que este paciente está quizás convirtiendo un hígado muy activo la virirubina no conjugada en conjugada es que no se pone ectérico y lo que debemos investigar justamente es si históricamente porque esta foto o este video es de uno o dos días después de que yo les cuento de la evaluación diagnóstica inicial entonces ya para recapitular ¿qué debemos buscar en nuestros pacientes? lo que debemos buscar es obviamente la historia clínica el paciente que tenga anemia si tiene signos regenerativos en el frotis si tiene reticulocitosis o no ver el color del plasma gracias a obviamente ustedes mismos o en el laboratorio les podrá reportar medir virirubina evaluar marco de defunción renal urinales si es que tienen disponible test de GUMPS las plazas de coagulación y claro la imaginología nunca deja de ser importante porque puede tener también otros efectos o puede venir asociado imaginen una neve molítica en un paciente con una enfermedad renal crónica pero todavía compensada que terrible ¿no? entonces ahí es donde ya nos complica pero bueno finalmente ya terminando la charla les quiero agradecer no solamente asistencia sino también a mi gran equipo de hecho es gracias a ellos que he podido tener el tiempo de poder arreglar un poco las diapositivas y obviamente tener ese material que les puedo traer también a modo de imágenes o videos ellos son los que hacen posible y la verdad que admiro mucho que algunos colegas puedan tener ese ímpetu porque no se encuentran así nada más este dedicarse a lo que es hematología dentro de hematología fruto y sanguíneo y dentro de lo que sería también la parte del laboratorio y asociado también a lo que es diagnóstico empresas comprometidas con lo que es el avance de la parte veterinaria y en eso por eso debo felicitar a Milrey porque la primera vez que me visitaron y me contaron que ya tenía la sección o lo que es la división animal care o sea solamente una división para veterinaria la verdad que fue emocionante porque después de años sentí que nos estaban escuchando a los que trabajamos en laboratorios y bien obviamente ya llegaba buenos años en la parte de imagenología sentí que la tecnología había llegado y con grandes buenos pasos a la parte del laboratorio así que bueno doctores esto ha sido lo que les he podido traer el día de hoy de NM Molítica si tienen alguna pregunta con mucho gusto disculpen que no se pueda activar mi cámara no sé por qué no pueda yo tener esta imagen pero a menos que se me escuche creo que va a ser menos lo suficiente para ustedes bueno doctor Renato muchísimas gracias por esta excelente presentación espero que haya sido muy provechosa para todos los médicos en este momento damos inicio a la sección de preguntas entonces cualquier inquietud cualquier duda que ustedes tengan al respecto la pueden ir dejando en el chat de la reunión y las iremos respondiendo entonces doctor Renato la primera pregunta es por parte de la doctora Andrea y nos pregunta si puede haber anemia hemolítica en la cual se incline la sospecha que sea autoinmune pero que de igual manera aparezcan hemoparásitos en el frótis a ver a ver si entendí un poquito dice anemia hemolítica que sea autoinmune ah ya claro claro sí 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 bueno primero deberíamos entonces quizás sospechar de que es inmunomediado creo que estamos todos en la misma línea perfecto si es inmunomediado va a tener que recibir corticoides pero antes de nosotros porque el término autoinmune es una clasificación clínica laboratorial eso quiere decir que primero yo voy a descartar todo lo que sea hemopatógenos ¿no? de origen a plasma babesia leishmania micoplasma etcétera etcétera los voy a tratar obviamente para el diagnóstico puedo utilizar pruebas serológicas rápidas ¿no? ya sea inmunocromatografía puedo utilizar ELISA puedo utilizar PCR inclusive voy a tratarlos obviamente no todos se tratan con dos ciclinas puedo agregar mi DOCAR por ejemplo algunos pueden tener hepatosón bueno la idea es que una vez que yo lo he diagnosticado estoy tratando y quizás no necesite todavía transfusión otro tema también puedo de repente después evaluar en mi tratamiento porque también le estoy agregando corticoides a ver si yo cuando quito los corticoides vuelve la anemia hemolítica porque si vuelve uno dirá pero oye yo ya quité a la gente ya no debería el paciente entonces seguir produciendo anticuerpos contra el antígeno porque el problema era el antígeno entonces si ya no hay antígeno el cuerpo ya no debería seguir produciendo anticuerpos y ya le coloqué corticoides para matar o que mueran las células plasmáticas que producían esos anticuerpos entonces si vuelve a tener esa anemia o esa crisis hemolítica que se le menciona ya podemos decir a este paciente creo que es autoinmune por ejemplo ¿cuándo sería un individuo autoinmune? cuando es un paciente que ya lo diagnosticaron con lupus eritematoso por ejemplo que es una enfermedad inmunomediada y esa enfermedad inmunomediada en algún momento les puede hacer anemia hemolítica si se abandona el tratamiento inmunosupresor así que está buena la pregunta para poder ayudar a distinguir mejor esta entidad que como les mencionaba ¿no? a veces decimos ah es autoinmune no 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 es autoinmune es inmunomediado pero de origen secundario listo muchísimas gracias el doctor Henry nos pregunta si necesariamente la macrocitosis puede estar relacionada con policromatofilia ajá que buena pregunta lo que pasa es que la macrocitosis si es que encuentro glóbulos ronjos más grandes sí puedo yo sospechar de que es un paciente que tiene reticulocitosis como lo confirmo obviamente lo paso por mi máquina que tiene mi capacidad de contar reticulocitos o puedo hacer el recuento manual de hecho por eso es que me encantó tener probé por mucho tiempo la máquina de mira y este modelo que les menciono porque había mucha correlación y dije oye pero que espectacular porque a veces uno puede toparse con cierto tipo de digamos de productos que no llegan a cumplir tampoco las expectativas ¿no? pero en este caso fue una linda coincidencia entonces ya puedo contar hay reticulocitos y si no tienes reticulocitosis bueno la pregunta básica es ¿no? ¿tiene anemia el paciente? porque si no tiene anemia de repente nos estamos topando con un por ejemplo si hablo de perros con un perro que genéticamente tiene macrocitosis como puede ser los cabalier por ejemplo que son una especie de una raza de spaniels o unos aquitas también que tienen por genética glóbulos rojos más grandes entonces si tenemos glóbulos rojos más grandes de manera normal para esos pacientes sin reticulocitosis nos quedaremos tranquilos si es una consulta de rutina ¿no? pero si el paciente de repente viene por una enfermedad ya tengo que cambiar o modular más bien a otro tipo de etiologías como puede ser por ejemplo deficiencia de folatos o vitamina B12 que también es muy común en humanos de hecho más común en humanos que en veterinaria pero empezaría a sospechar por ejemplo ahí de pancreopatías entonces creo que sí oportuno esa pregunta porque debería correlacionar macrocitosis y policromacia pero lo que me va a ayudar a definir que a qué camino me voy es si existen o no reticulocitosis entonces en simple macrocitosis sin reticulocitosis no es anemia regenerativa tengo que irme para el otro lado si es que había anemia claro listo vale muchísimas gracias la siguiente pregunta es por parte del doctor Alberto Burgos él nos pregunta con los equipos automatizados que cuentan reticulocitos un aumento del conteo de reticulocitos en una muestra sin anemia evidente se puede pensar en anemia regenerativa hemolítica saturada compensada muy interesante sí sí a ver creo que tengo por acá un grafiquito a ver vayamos al gráfico de reticulocitos a ver lo tengo por aquí ya para tomarlo como ejemplo espero que se esté se está viendo mi pantalla creo sí señor creo que lo estamos viendo creo que es esta ¿no? ya entonces ¿qué es lo que podemos esperar? primero recordemos que el individuo que llega a anemia hemos llegado quizás un poco tarde si no es hemólisis ok porque obviamente el color de plasma me da un datazo ¿no? y a veces lo subestimamos el color de plasma debe ir siempre en cualquier informe hematológico que se considere completo ¿bien? pero evitando esto entonces de repente usted tiene todavía no anemia pero un paciente que está perdiendo sangre y como está perdiendo sangre recién la médula 12 dice uy como estoy perdiendo sangre tengo que lanzar más glóbulos rojos inmaduros no importa pero las tengo que lanzar eso hace entonces es que estos pacientes empiecen a despertar reticulocitos lo que yo opinaría entonces en este tipo de individuos sin anemia pero con reticulocitosis es buscar por dónde se están yendo los glóbulos rojos no tanto como neve hemolítica ojo voy a separar un ratito sino como hemorragia y como puede tener hemorragia lo busco ¿en dónde? en tracto gastrointesinal ¿cómo? en sangre oculta o sea tengo que hacer una prueba de laboratorio llamado tebenon la prueba de tebenon me dirá si por ahí estoy perdiendo glóbulos rojos o me obliga a investigar mediante un urianálisis si es que estoy teniendo hematuria porque si es una hematuria de repente también por ahí se pierdan los glóbulos rojos y quizás es por un cálculo de repente es porque tengo una infección de tracto urinario incipiente o sea sin muchos signos clínicos pero por ahí ya estoy perdiéndolo entonces eso es lo que debo buscar ahora si me pongo ya más eticoso y un poquito más raro permítanme compartirles una fotito unos segundos que la tengo por acá ojalá que lo lo hará rapidito ya bueno pero en donde también podríamos tener eso en hemangiosarcomas ¿por qué? porque el vaso me empieza a romper de a poquitos y caprichosamente glóbulos rojos por lo tanto eso hace que se convierta así en una anemia hemolítica microangiopática empieza entonces lo que vendría a ser el juego de ay ¿cómo decirlo? o sea anemia hemolítica anemia regenerativa pero sin necesariamente aún porque tengo que decirlo aún llegar a anemia entonces eso sí es algo que podría considerar y claro entraría como caso digamos raro pero creo que le estoy dando por lo menos los tips por donde seguir buscando para que y claro interesante es cuánto de reticulositos por favor si me da ese dato porque no es lo mismo tener voy a poner un ejemplo ¿no? 150.000 reticulositos de valor absoluto versus 60.000 o 50.000 no sé no sé si el valor de reticulositos que usted me está mencionando ahí de repente es en porcentaje o absolutos entonces creo que si justificaría ese dato si me lo puede dar lo seguimos conversando listo bueno el doctor Felipe nos pregunta en cuanto al estadio de maduración del reticulositos la fluorescencia que emite el equipo permite dar una información diagnóstica y más importante de pronóstico a ver ¿dónde está? ¿me podrías repetir la última oración por favor? la fluorescencia que emite el equipo permite dar una información diagnóstica y más importante de pronóstico ah claro claro les voy a explicar por qué lo que sucede es que para que despierte la médula ósea porque no es un interruptor ¿no? o sea no es que lo prende y lo apaga o sea si hoy sangro voy a poner un ejemplo hoy día voy a romper glóbulos rojos imaginemos el siguiente caso hagamos que un gato consuma acetaminofén obviamente nadie quiere eso y va a tener algo llamado anemia morítica por cuerpo de Haynes dentro del historial entonces empieza a romper glóbulos rojos y en el momento que empieza a romper glóbulos rojos ya tendría entonces que teóricamente tener anemia regenerativa y eso es un error lo mismo funciona para los pacientes hemorragicos es un error pensar que la médula ósea va de frente a tener reticulocitosis así no funciona tenemos que darle tiempo a esa médula que despierte algunos individuos serán muy respondedores y tranquilamente tiene reticulocitosis al tercer o cuarto día otros demoran demoran cinco o siete días entonces ¿por qué me parece muy interesante justo esta diapositiva? porque cuando aparecen de manera inmadura ya me está diciendo ya está ya está presente y a la vez cuando yo tengo reticulocitos mucho más maduros dice ok lo que ya fue joven está empezando a madurar para meterse a la sección de color azul que vemos aquí me pone el puntero aquí entonces me dice cuál es la historia porque si en esta historia voy a colocar este color medio rosa qué pasa si yo tengo lo siguiente acá tengo muchos puntos ¿no? de reticulocitos pero tengo casi nada acá puedo decir entonces que la médula ósea ya ha parado de mandar reticulocitos mientras que si yo tengo todo esto en una nube grandota digo ah tengo no solamente reticulocitos acá todavía inmaduros sino también lo sigue mandando y sigue enviándolo cosa que me interesa me sirve que no se me apague la médula mejor dicho ¿saben cuándo va a suceder esto? cuando hay pacientes que agotamos lamentablemente lo que vendría a ser las células madre o que lamentablemente también se me han lesionado las células madre o sea esos stem cells que se los llama y por lo tanto ¿qué sucede? hubo en algún momento sí reticulocitosis pero estoy llegando tarde finalmente a ver como espectador como veterinario porque así le coloque eritropoyotina no me va a responder y no me responde porque lamentablemente esa médula ósea no tiene esa capacidad entonces en ese momento yo digo este paciente que le hice hemogramas con reticulocitosis o quería verlo pero veo solamente muy poquitos aquí que sí hay pero pocos en este lado que estoy colocando los puntitos es pobre la respuesta entonces me cuenta mejor la historia o si podemos llamarlo la cinética de movimiento de reticulocitos en el tiempo cosa que yo tampoco lo sabía y cuando me dan la oportunidad de decir oye ya llegó esto y hacía el proxy también en medicina humana y en este último año justamente salió un artículo acerca de este tipo de evaluación que me pareció excelente ¿no? entonces que es buena el acercamiento y la pregunta porque si no tuviéramos este tipo de gráfica y no puedo mover inclusive la gráfica no podía decir la ciencia cierta espero encontrar como pronóstico a veces solamente tenía la foto del momento ¿no? es como que esto me permite colocar una foto de hoy día y una foto de horas antes y hasta 24 y 48 horas antes entonces creo que ya se convierte un poquito más en esa foto de movimiento que queremos ¿no? Listo muchísimas gracias bueno permítanme ver si hay más preguntas en caso de hemangiosarcoma ¿el vaso sería uno de los órganos base que genera la anemia hemolítica? sí permítanme por ahí mientras voy hablando y voy buscando justo una diapositiva es de de otra presentación pero déjenme contarles un poquito acerca de de estos problemas de hemangiosarcoma el hemangiosarcoma caprichosamente a veces no debemos tener un órgano súper grande súper infiltrado como para poder hacer que exista hemólisis y lamentablemente les puedo decir esto porque me pasó con unos colegas también que vimos un vaso había un nódulo chiquitito ¿ya? y uno diría ah mira sabes que es un hematoma esplénico inclusive ya uno puede decir te dejo pasar ¿no? algo así pero el paciente seguía rompiendo glóbulos rojos no tenía esquistocitos pero me seguía rompiendo glóbulos cosas extrañas cosas raras se le hizo una prueba de cum salió positivo y este de vez en cuando el paciente no tenía anemias severas pero tenía crisis de tenía fiebre decaimiento que se asociaba a anemias y justo cuando decidimos entonces en ese entonces quitar el vaso porque ya era la última de las opciones el paciente empezó a recuperar sus glóbulos rojos mató grito y dijimos ok el vaso era el culpable pero en este caso era porque teníamos evidencia de una dismorfia en este bueno en este órgano ¿no? en cambio en cambio cuando ustedes tienen una magisarcoma el típico que cuando uno hace un corte ecográfico parece una especie de panal de abeja ¿no? ahí si ya decimos uy no este acá sí lo más probable es que cuando un glóbulo rojo llegue se empiece a chocar con las paredes y al momento de chocar con esas paredes se lesione se destruya y obviamente como se destruye vamos a tener entonces a ese individuo con menor tiempo de vida del glóbulo rojo y eso hace que este paciente tenga entonces de molice por aquí creo que tengo la foto del vaso permítanme unos segundos por ahí que les enseño acá está qué bueno que la encontré a ver ahí se los corto mis estimados unos segundos y los pongo en las diapositivas ¿sí bien? a ver a ver a ver me agarraron con esa pregunta justo quería estaba pensando ¿me preguntarán o no me preguntarán eso? ahí les muestra la foto del super vaso y como estaba antes unos segundos ahí está a ver permítanme ya está voy a ponerlo en pantalla grande ya miren señores esa es mi mano y se está viendo ¿no? perdón si me confirma esta tía ¿no? sí estamos viendo todo positivo miren este vaso miren mi mano miren el grosor de ese vaso es más aquí estaba comenzando a cortarlo dije uy no antes de cortarlo miren una vez que lo corto es un órgano que se o sea tiene mucha desidicencia ¿no? o sea es friable en pocas palabras uno lo toca y se chorrea automáticamente se deforma entonces por acá hay un montón de glóbulos rojos y esos glóbulos rojos van a tener por eso este cambio de la conformación y es más aprovechando les mostré en una de las diapositivas permítanme déjenme ir a esa diapositiva en la diapositiva del video estos pacientes encuentro esto voy a repetirlo y voy a parar donde justo me interesa a ver unos segundos acá estos son los famosos a ver dónde está dónde está ojalá que paren uno ya ahí perdón le pongo clic y se me va la siguiente diapositiva ahorita les enfoco ya por ejemplo esto uy pero por qué se me va disculpen ya traten de seguirme disculpen si no voy a pasar creo más minutos pero aquí aparecen ojalá que este es un gratosito parece a ver ya esto este glóbulo rojo es un esquisto y algunos clasificarán en acantocito y además empiezan ya los mixes equinoacantocito esquistoacantocito cada vez que yo veo uno de estos glóbulos rojos y en varios campos lo primero que se tiene que descartar ahí aquí está por ejemplo otro necesitamos descartar en magiusarcoma necesitamos miren la qué pena que no se me vea pero le pongo énfasis sencillamente porque estos pacientes encuentro en magiusarcoma en hígado o en vaso lugares menos frecuentes riñón lugares menos frecuentes pulmón corazón sí también una vez estuve aunque la biografía importa más pero no es tanto entonces esos pacientes como ven y volviendo ahora sí a la foto este del vaso feo que es este claro necesito sacar el vaso no solamente porque pueden filtrar más sino también porque me sigue destruyendo glóbulos rojos le duele al paciente muchas veces o por último es un gran riesgo de fractura porque he tenido varios casitos de pacientes que no fueron diagnosticados como en magiusarcoma o sea no fueron a consulta por en magiusarcoma sino más bien fueron a consulta por una urgencia que fue líquido libre en el abdomen y ese líquido libre en el abdomen terminó siendo una hemorragia a raíz de una fractura de vaso que tenía en magiusarcoma por eso es que tenemos que sacarlo ya ves el hemograma con el frotis y dicho sea de paso que buena pregunta también porque me permite hablar de esto tengo por aquí una imagen me parece de un gatito unos segundos lo que pasa es que si me pongo a hablar de todo no termino doctores perdonen pero por aquí tengo una diapositiva que quiero mostrarles porque me parece muy chévere a ver por donde anda que se acerca de la grava ah no está miren se está viendo dice felino post la fusión discúlpame Tatiana ¿me confirmas? si ok se ve ya los que tienen sus equipos automatizados doctores es más por ejemplo esta es una pantalla de Minray es más esta es mi máquina 5300 la verdad que le tengo mucho cariño es mi máquina de demograma de batalla como se diría fue mi primera experiencia con el equipo de 5 diferenciales y justamente miren aquí no se cumple ese cerrito que les mencionaba voy a dibujar con otro marcador o sea esto debería ser así y aquí vemos claramente que vemos otro cerrito esto aparece cuando tenemos glóbulos rojos de diferentes formas y como tiene diferente forma la máquina lo lee o lo entiende que tiene otro tamaño y por eso hace dos gráficos o dos cerritos esto aparece cuando tenemos muchos cambios o sea muchos poikilositos que se le llama glóbulo rojo que está en otra forma o en este caso que este era un paciente que le hicieron transfusión entonces aquí estamos mezclando sangre del paciente este o sea original ¿no? del enfermo con la sangre transfundida y bueno para cerrar si es un macrosarcoma claramente sería anemia hemolítica extravascular microangiopática entonces como que ya el término te hace mucho más elegante encima ¿no? es como que mira este tal diagnóstico la verdad que empodera ¿no? definitivamente y uno lo puede buscar y encuentra mejores en términos para lo que es diagnóstico tratamiento pero bueno ahí creo que podría quedar la respuesta a esta pregunta listo muchas gracias bueno voy a compartir un par de comentarios que nos hacen dice uno de los doctores así el paso en ecografía primero esplenomegalia luego panal de abeja anemia hemolítica fiebre felino tal como lo describe entonces vemos que hay bastante coincidencia con el cuadro presentado y aquí también el doctor Dionel Vega nos dice tuve un caso de un vaso con un quiste en la biopsia no fue hemagiosarcoma pero ese perro tenía la particularidad de hematuria incluso coágulos en la orina él mejoró una vez que se le hizo esterectomía en un par de meses gracias doctor mira ahí lo que le podría recomendar es lo siguiente las neoplasias siempre siempre son bien esquivas y a la vez un poco un dolor de cabeza y le explico porque porque empiezan a haber discracias sanguíneas o lo que también obviamente llamamos síndrome paraneoplásicos pero el caso que usted ha tenido algunos tumores desarrollan anticuerpos antifactores de coagulación por lo tanto podría haber sucedido que el caso que usted ha tenido pueda haberse desarrollado este problema ¿cómo hacemos para investigar entonces la hematuria? aparte obviamente de plaquetas sí muy importante ver si hay macro plaquetas inclusive las máquinas también ahora nos dan esa posibilidad ver morfología del prótis sanguíneo pero no me quedo ahí lo que usted tendría que ir al segundo nivel que es hemostasia secundaria medir tiempos de protrombina medir tiempos de tromoplastina parcial activada medir fibrinógeno dímeros D que sería ya la hemostasia terciaria y ver si en algunas de estas pruebas los tiempos de coagulación por ejemplo están demorados se le dice o los dímeros D están incrementados entonces creo que lo que usted puede haber tenido es un agotamiento de factores de coagulación que quizás pueda haberse revelado o no pero si tuviera un caso similar en el futuro le puede recomendar ese tipo de pruebas entonces ya estaríamos haciendo un examen integral del paciente con hipocoagulación que era lo que tenía listo muchas gracias bueno ya con esta pregunta cerramos el doctor Oscar nos pregunta si el equipo solo lee los reticulocitos absolutos o también mide el índice de producción reticulocitaria ah miren que pregunta tan interesante ya a ver vamos a ver si tengo esa diapositiva por acá a ver creo 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 que lo tengo o si no se lo exporto unos segundos que por aquí andaba a ver creo que lo que nos está pidiendo es esto voy a ponerlo por acá ojalá que ya lo he puesto aquí miren o sea el IPR que menciona usted que es el índice de producción de reticulocitos es una fórmula ahora uno dirá pero por qué nos traen las máquinas les cuento un poquito lo que pasa es que el IPR va a depender mucho del hematocrito del paciente y en algunos individuos el hematocrito puede ser sí un condicionante para que ese IPR sea obviamente el real y tendríamos que incluirlos como parte del software entonces el IPR sí demostró su gran valía para poder decir si es que el paciente es regenerativo o no regenerativo como en este caso este es un gráfico una forma de informe para los pacientes que es lo que usted está pidiendo entonces lo que tenemos que hacer de manera manual o sea anoto mi porcentaje de reticulocitos que se me da o mi hematocrito y coloco el factor de corrección según el hematocrito para poder revisarlo entonces pero me parece genial que usted tenga ese conocimiento porque finalmente le permite decir a ver si está mayor a uno es regenerativo listo o de repente no está mayor a uno pero lo chévere y lo muy bueno es que algunos pacientes no están en 0.21 que es no regenerativo claramente porque acá dice no regenerativa pero algunos pacientes saben que sucede que de repente no despiertan de buenas a primeras pero van de 0.21 y sube a 0.48 oye pero no subió a uno sí pero mira que ya subió el doble o sea está bueno a ver sigamos ya mira no subió a uno pero ahora estoy en 0.69 esto ya es tres veces lo original y lo que debo ver obviamente es un hematocrito que va subiendo una hemoglobina que va subiendo entonces no siempre esperemos la del libro de uy ya si no está en uno desabuceado no veamos justamente evolución y obviamente para poder ver evolución me va a servir el hemograma me va a servir obviamente reticulocitos me va a servir ver esa gráfica de reticulocitos cómo se va moviendo en esa sombra que les estoy mencionando obviamente porque mientras más ARN que es lo que detecta los reticulocitos y justamente la máquina hizo esa tecnología para que podamos llegar a tener esa ventaja siendo que ahora tengamos un parámetro más de investigación se le dice así que creo que por ahí iría la respuesta lista muchas gracias